Dice, abre el archivo, debe contener solamente el plano implante y el lanzador frontal Yo lo voy a dejar todo Desactivo la referencia objeto, me da igual Y el icono SCP me da igual Dice, para obtener el mejor efecto visual al poner motivo de sombreado en el lanzador frontal Utilice el color blanco Como fondo del área de dibujo, seleccione herramientas, opciones Por último, la opción es esta Y haga clic en la pestaña, visualización Tiene el botón colores para hacer el cambio Fondo uniforme Blanco, dice que ponga No sé Se prepare tres nuevas capas Pues venga Y haga clic en el botón Y haga clic en el botón Nueva capa, así que le llame, sombreado, alzado, marrón, así que de color le ponga él, 42, por nada. Otra capa nueva, sombreado, alzado gris, y el color el oso, y luego, sombreado, alzado negro, color, 7, muy bien, dice acá, clic en el icono sombreado en la barra de herramientas dibujo, aquí está. Estos son todos los sombreados que hay, te puedes hinchar. Dice, tipo predefinido, IANSI 31. Estos son los tipos predefinidos de rellenos que hay. A la derecha, de la lista emergente, patrón. Aquí en el botón examinar, para el cuadro de diálogo, paleta. IANSI 31. Dice, haga clic en la ficha, otros predefinidos, encuentro el archivo ARROOF. ROOF festejado. Haga clic en él, y clic en aceptar. Muy bien, me he puesto el ARROOF S. Dice, el valor de ángulo es 0 y está bien, pero hay que ajustar el valor de escala. De que en vez de 1 ponga 6. Dice, la vista alzada, haga clic en el centro del área del tejado. Bueno, pero es que no le dice que le voy a poner relleno. Vamos a ver. Relleno. Añadir, designar punto. Le doy aquí. Y le doy a intro. Y luego le doy a aceptar. Ya está. Y si inicia el comando SOM CONTRO. Será la misma ventana. Efectivamente. Otro predefinido. Hay 11 motivos cuando no me empiezan por ARR. Tiene que hay ladrillos. Para representar distintos materiales. Hierba, por ejemplo. ¿Vale? ALSI. En los motivos ANSI. Es de abstracto. Y se usan en Estados Unidos. ISO es otra organización que hace. Que estandariza. ¿Vale? Mi personalizado está vacía. ¿El personalizado es el que tú creas? ¿Eh? ¿El personalizado? Sí. Lo puedes crear tú o cargarlo de algún archivo. Pero el relleno este. No lo he puesto donde va. Que el relleno este. Tenía que estar en la capa. Sombreado, alzado. Gris, marrón o negro. Y ya pone gris. ¿Vale? Y se utiliza un sombrero de cimiento. De cemento para los cimientos. Entonces este no tiene que ser gris. Y este lo tiene que hacer aquí. ¿Marrón? Marrón. No sé. Es decir. Me parece que tenemos que hacer líneas para los cimientos. Hace una línea De aquí a aquí Y otra línea De aquí Y ahora vamos a poner la rellena Dice que tiene que estar Sombreado, alzado, gris Ahora abro la ventana Otro predefinido De aquí Otro predefinido Conc Concrete Designar punto De aquí dentro Y aceptar Ups Ah, espérate Es que no he puesto la escala Bien Se veía distinta, ¿no? Jep Dice que le da clic en el botón derecho Y le da vista preliminar Pero eso no es lo que tenemos aquí Ni mucho menos Mira, aquí le puedo modificar la escala Voy a poner esa ahí A ver Ups Un vistazo Ahora lo ve 0.01 un poco chico Vamos a hacer 0.02 Así se va a quedar Y ahora lo mismo con este 0.01 un poco chico Ahora tengo la hora llena ¿Por qué? Ahora A ver la puerta cual tiene ANSI 31 Pues nada Relleno ANSI 31 Aquí la escala dice que tiene que ser 10 ios No sé yo 10 ios Muy poco Ahora lo cambiamos 2 2 de baquea Y luego el de fuera ARRSAQ En otros predefinidos Y luego la escala fue relleno si está aquí que la escala un poco está mejor y la ventana la hace negra no me gusta y hacemos negra claro, se vea como vibra otro predefinido, solid ya no me muro la otra Aquí lo tengo que hacer por separado 1, 2, 3 y 4 Dice efectos especiales Esto tendría que haber estado en sombra alzado negro, lo puedo cambiar Selecciono Y le digo que esto va a sombra alzado negro Y ya está Y se vuelve del color de la capa Vamos a ver Dice que mueve la línea de la cornisa 2, 6 para abajo Esto era Desfase Uy Aquí en el botón heredar propiedades Dice que coger de la puerta Ya coger de la puerta Dice designio punto interno Está bueno Como se está poniendo Ya le he dado Dice que aquí en la línea desplazada Ya le he dado Vale Vale Ya es que la verdad es como está Ahí está Ya está Ya está Ya hemos sombreado eso Y aquí lo hemos dejado Eso dos o tres cosillas Ya está Ya está Cuando te da